En Somos, Diana Bracho y Victoria Rufo, unidas por un capricho, Jorge Ortiz de Pinedo, de todo mucho, Al Pacino, en espera de un Oscar, aquí viene en los 70, Catherine Deneuve, una belleza sin tiempo, Tim, regresa de predicador, al rescate de Tim Isma, además un póster doble de Dolores del Río, Somos, tu mundo, ya está. Hasta la venda.